Continuamos con más de SPK Espectáculos, señores, y tenemos que hablar de la artista, de la artista que todo el mundo limpia con ella. ¿Quién? ¿Quién es esa? ¡Son mis temores! Ara Gabriel, señores. Ara Gabriel recibe abucheos en su concierto y anuncia retiro. Pero ya se va a retirar de porque venga para acá. La cantante de balada y ranchera, Ana Gabriel, recordará toda su vida su presentación este domingo en el Kia Forum de Inglewood, en Los Ángeles. No solo por el anuncio de su retiro de la música, sino porque antes de revelar esa noticia, la mexicana tuvo altercado con un fanático por haber convocado a una marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral que tuvo lugar el domingo en la Ciudad de México. Tengo que decirle que pronto dejaré los escenarios. Quiero estar muy lejos porque estoy cansada, porque tengo derecho a vivir, tengo derechos a disfrutar de mi familia de otra manera. Asimismo, a través de Twitter, la interprete de solamente amigos, quien llegará al Palacio de los Deportes el 29 de abril, se disculpó y explicó que es la primera vez en 48 años de carrera que ocurre algo parecido durante un espectáculo suyo. Lamentablemente el caso, cosas que le pasan a los artistas y le pasó a Ana Gabriel, que viene para acá, que yo te he puesto a... ¡Ay, mi amor! Aquí la gente no te va a buchear, mi amor, porque aquí te estamos esperando. Ya yo tengo mi tuyete y mi suave. Ya yo tengo mi outfit y yo voy a ir en tubi así, estilo Rihanna. Mi amor, yo voy a ir fuera. No, cualquier tubi, no. Estilo Rihanna con mi pincho dorado. Ah, pero no de oro, ¿no? No, es como de oro. Ah, pues acá, porque lo de Rihanna era de oro. Estilo Rihanna, amor, no Rihanna. Ahora, yo voy en franera. Con mi pañito de limpia para sacarme de la cartera. Yo voy en franera y me voy a poner una bula, me voy a poner una bula, un pañuelo aquí arriba, para que ella empiece a cantar. Y me dice, amiga, tengo el corazón querido. Y ahí yo saco el pañito de aquí. Hombre, que yo quiero. Te retirarán todo lo que tú quieras, pero después de que tú vengas. Pero después de que tú vengas. Y mira, si no tienes a Vicky Carr para cantar esa canción, piense en Juan Esteban. Que yo la hago. Feliz la vida. Yo también la hago. Amiga, mientras queda una esperanza. Te estoy diciendo. Pa' allá vamos a echar agua, diabó. Y todo el que le conoce, se dé cuenta. Nadie vaya ahí que a grabar más que digamos que yo voy a echar agua. De verdad. Señores. Me lleva un cosa, un vainita. Un limpiacritale. Porque eso va a decir que tú limpias la guitarra. Luna, tú que lo ves. Y yo pensé toda la canción de Ana Gabriel. La vuelvo y lo repito. Te puedes retirar a Ana Gabriel con el dolor de mi alma. Pero después de cantar aquí. Lo chulo es que Ana Gabriel ha sido transgeneracional. Le estamos explicando a ustedes que yo soy una generación y lo André es otra generación. Totalmente. Yo a lo André le llevo como 20 años. No. No, tampoco así. Como 10. 10. 10. 10 a lo justo. 18. 18 años te llevo yo. 18 por ahí. O sea, estamos hablando. ¿Cuántos son? ¿Cuántos 20 que tú tienes? 23. Ah, sí, señores. Le llevo unos cuantos. Sí, como 10 y pico. Como, no, 10 y pico. No, mi amor, te llevo 13 años. Ah, pero te pusiste 18. Exactamente. Sí, te llevo una generación. No te voy a poner tan viejo tampoco. 13. De gracia. Pero sí, mi amor, te llevo un hijo mío. Te llevo un hijo mío. Te llevo un hijo mío. No importa. Generación diferente, todo el mundo canta Ana Gabriel. Pero bueno, pasamos a otra información y esta vez vamos a hablar de Karol G, que canta Lembo, Ojos Ferrari, junto a quien nada más, nada menos que Ángel Dior y J. Kiles. ¿Te gustó? Ay, Dios mío. Ay, me gusta todo lo que ella haga. Es 10. Ay, a mí me gusta todo lo que ella haga, todo lo que ella haga. Es 10, pero ya no. A mí que me gusta el de Shakira y ella. Que se la, un dato. Usted busca, eh, Liar, no me acuerdo cómo comienza. Beauty for Liar con Beyoncé. Es casi lo mismo. Es la misma. La misma coreografía. Prácticamente. No, no, no la misma coreografía, pero es como el mismo concepto. El mismo concepto. Sí, pero muchos pasos también. No la misma coreografía, no, no. Pero yo la estaba viendo y la estaba comparando. No es la misma coreografía. No es la misma completa, pero tiene un 50. No. Claro que sí. En coreografía te quemas, te coreografía 0.1. Qué mal. Bueno, me quemé, pero tiene pasión. Qué mala, qué mala, qué mala, qué mala. Es que la coreografía de Beauty for Liar es, es muy, eh, muy cosa, muy, muy, esta vaina. Muy belly dance. Muy belly dance. Sí, pero ella trataba, ellos tienen muchos pasos. Además, además. Que simplemente lo llevaron a algo más urbano. No, mi amor. Esta, esta, esta tiene, esa mucha se acuestan en el suelo y hacen twerking. Lo único que hacen es el ca, el ca, el ca, el ca. Lo que se parece es el ca. El concepto, el concepto de las dos juntas, de cambian posiciones, el concepto. Bueno. Pero a nivel de coreografía no lo mismo. Voy a buscarlo para comparar. No es igualita, pero tiene mucho paso. Ya, ya yo vi, ya yo vi. Ella, ella confunde un brazo para acá con uno para acá. Está fuerte. Pero bueno, si eres, ahí está. Este bailarecito, créeme, va a tu year. No, 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 porque yo bailé, pero es la verdad, mi amor. Es que la otra. Con tu padre juré. Es que, es que la de Beautiful Life, es, ella están bailando, ella están bailando, pero es más belly dance en esta. Lo único que hay son unos cadereos. Son unos cadereitos, pero no, 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 no. Lo único que Shakira siempre hace lo mismo arriba. Shakira lo mismo. Pero ese es su sello. ¿Qué podemos hacer? Pero nada, pasamos a otra información. En este caso, hablando de Shakira, rompe el silencio. Pum, rompió el silencio la Shakira. ¿Rompe el silencio de qué? Por lo de Piqué. Ese otro. Ese otro. Esa otra novela. Bueno, pero aquí la vamos a aceptar más porque es más reciente. La novela va por su primera temporada. Hay sueños que se rompen y que hay que recoger los pedacitos del suelo y volver a reconstruir. Así sostuvo en una entrevista para el periodista Enrique Acevedo en su programa En Punto, transmitido por El Gigante Televista. Escuchemos parte de como ya lo dijo. Creo que yo también compraba esa historia de que una mujer necesita a un hombre para completarse, que una familia, bueno, yo también tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo. No todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte de alguna manera y creo que conmigo lo ha hecho con creces, con estos dos niños estupendos, maravillosos, que me llenan de amor cada día. Y también he encontrado que esa fábula de que una mujer definitivamente necesita a un hombre, porque siempre he sido bastante dependiente emocionalmente de los hombres, tengo que confesarlo. Sí, he sido una enamorada del amor y creo que esa historieta de alguna manera he logrado entenderla desde otra perspectiva y sentir que yo me basto a mí misma hoy en día, que cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida, sale fortalecida. Sale fortalecida, y la mujer factura. Así, Shakira, ahora te toca cantar, diría a Melina León que te presta la canción. Cuando una mujer me sigue olvidada. Ay, no, no, ya, que sea la página con esa canción, ya tiene que pasar la página. Ah, pero para tu verano, solamente, ya yo entiendo, yo siempre decía Dios, soy yo el único que soy dependiente emocional. Shakira también lo es, mi amor, pero nada, dramático hasta la muerte. Pero Shakira factura, Juan Esteban. No me acabas de decirte la mala palabra que te dije ahorita. Para Shakira, Juan Esteban. Un mini mensaje gratis te hace falta, pero por el aterisco. Ah, mira niño, te doy, ay Dios mío, Televisión Nacional. Ella me busca la boca. No. Ella me busca la boca. Mira, clink. Ella me busca la boca. Me falta el clink. Ella busca la boca. Aterisco. Deja el drama que tú no eres, Shakira. Aterisco 5.5, tampoco tu factura. Vive siempre enamorada del mismo falo. Pero no hago drama. Es que no. Ay, mi amor, que no hace drama. Seguimos, seguimos. Ah, seguimos. Más te conviene porque Anabel cabe este programa. Gracias a Dios. Bueno, señor, ponme la foto del día. Es la foto del día. Señores, Anuel está recuperándose. Se está recuperando. Y el desgraciado, él pone la foto. Oye el caption que le pone a la foto. Este es sucio. Sí, un sucio. Contrólase. Un sucio. Ay Dios mío. De base amistoso, dice él. ¿Cuál es la razón de que Anuel AA sea tan inolvidable? Posible teoría. La perla, la lengua, el sex increíble o todas las anteriores. Con esa flaquencia que ese hombre tiene. Bueno. Y la recarga 24-7. Para mí un cuchi plancheo de ese muchacho no tiene que durar 15 minutos. Yo no voy a comentar. Claro que no. Porque señores, vamos a estar claro. Los cuchi. El delicioso de una gente. Cuando tú ves que una gente está saludable. Es mucho que no se ve saludable. Es mucho que no se ve saludable. Y alguien se lo dejó ya. Es, mi amor. Eso no se ve saludable. A veces yo empea. Porque a la gente le encanta un presumir. Mira. El hombre. Te voy a ser sincero. Y con esta me voy. Con esta me despido. Porque estoy así. El hombre le encanta un presumir. Con que yo soy como los burros. Yo no me canso. Hablador. Yo esto. Yo aquello. Se vengo a larga. Mentira. Cuando van al mambo hay mucha espuma. Poco chocolate y desabrío. Bye bye.